Por las orillas del agua del mar Voy navegando Son los ojitos de la vida mía Los que ando buscando Si yo la pido y no me la dan Yo me la llevo Ella me dice con ojos llorosos Yo no me quedo Anda a tu casa y diles adiós Tira un suspiro Porque si nos vamos Ya no volveremos Te vas tú conmigo La he de llevar Y la he de pasear Por esa la me da No hay otra vida Tan linda y hermosa Como es la primera Música 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 ¡Gracias!